...gerentes, no tan conocidos, pero tan geniales que en cualquier momento volveremos a escuchar sus nombres y eso es uno de los objetivos que debemos nosotros en Inaral, ofrecer la oportunidad y dar a conocer nuevos artistas de diferentes disciplinas. Hoy Venezuela vive de una manera muy distinta la creación, sin dejarse amilanar y para franciarnos algunos de los artistas que aquí incluimos el comento para iniciar. Sobre Ibrahim Guerra, actor y productor de teatro, dice que Caracas es una ciudad alegre y en la que alguna vez se escuchara lo demás que es monta y culebra. Ha pasado a ser el establado de protestas donde se deshace su feliz pasado, donde salir al teatro es una proeza y sin embargo nos salteamos los obstáculos de las calles para hacer presencia. Y según Héctor Torres, escritor venezolano también, Caracas, la ciudad alegre que reclama en sus cuentos no permite que en altas horas se transiten libremente como antes. También interpretamos las creaciones en esta edición como la ciudad crisis, dolorosa y cruda que Stark y Bryce, artista visual, con su látigo de pinceladas, transforma esa supuesta felicidad de animes acarruñados en ser el que pasea por la ciudad que exige, entre gorro, tricolor y gritos, una proclama de libertad.